Los pueblos de Castilla y León nos gustan y nos enamoran cada día un poquito más. Por eso muchos emprendedores deciden dar un pasito hacia adelante y luchar por nuestro magnífico medio rural. Volver al pueblo sienta fenomenal. Decidí que mi estilo de vida cuadraba mucho más con el pueblo y monté lo que es mi negocio y mi vida. ¿Que sale la televisión? ¡Ay, la leche que os van a dar! Somos esencialmente un hotel rural y una de nuestras piezas clave es el spa. Dice lo rural, la que quieres no te dan y la que te da no la quieres. Es mucho más agradable para mí estar en un entorno rural y pequeño porque disfruto más de mi tiempo. Ya es mi San Pedro, que no digan que le van a coger porque hay muchísimos años. Ya me he hablado desde la ventana y hoy se me ha jodido. Ya te digo que el pan que no va a vender lo vais a tener que llevar vosotras. Tener una profesión para toda la vida parece un poco como aburrido, ¿no? He estudiado finanza, pues también ganas de cambiar y de hacer otras cosas. ¿Me vuelvo al pueblo? Pues sí, algunos se vuelven al pueblo. Estábamos muy contentos en Londres. Marco trabajaba en un banco, yo en una clínica, o sea que teníamos buenos trabajos, estábamos muy bien. Si os queréis quedar a comer, tengo arroz con conejo. Me imagino que son de las siete, de las nuestras. ¿La nuestra? De las nuestras, pues claro. Pues vamos a tostar un lote de este café de Ruanda. Me darás un beso pequeño, pequeño, me darás un beso que varga por tres. ¡Ole! Samuel disfruta de su vida y de su tiempo en la provincia de Burgos después de cerrar su empresa en Madrid. Ahora en Fresnillo de las Dueñas ofrece alojamiento, descanso y desconexión en plena Ribera del Duero. Hola, soy Samuel Brojeras, tengo 39 años y he apostado por Fresnillo de las Dueñas. Soy natural de Aranda de Duero, estudié magisterio en Palencia, después INEF en Madrid, pero a mí siempre me ha gustado el medio rural y por eso he puesto en marcha en la provincia de Burgos, Quinedobus. Con el pasar de los años he aprendido en la vida, que se vive intensamente. Porque si no se termina... ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Aquí estás en la televisión! ¡Sí, aquí estamos! ¡Madre Dios! ¿Qué dices, hija? ¿Que quiero que me enseñe la Virgen? ¡Ay, sí, hombre! ¿Cómo no? El corazón de María. ¿El sagrado corazón de María? Sí, eso es, el sagrado corazón de María. Antes había dos, ahora se ha desaparecido una y queda esta. Y la llevamos para... O sea, que va de casa en casa. ¿Y cuánto tiempo le toca a usted? Pues una semana, una sí la suelo tener. ¿Qué le reza la Virgen a usted? Hombre, la rezo mis abelmarías y todas las cosas. ¿Le podemos rezar una hora? ¡Ay, sí! ¡Venga! ¿Quién yo? ¡Ay, Dios! ¡Y que sale la televisión! ¡Ay, la leche que os van a dar! Esta oración va a valer por 10, ¿eh? ¡Uy, madre mía! Dios te salve, María. Señora, eres de gracia, el Señor ya es contigo. Y bendita tú eres y entre todas las mujeres. Y bendito y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, esta chica. ¿Qué a punto a mí me habéis cogido? Pues estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Ya me lo supongo, os veo. Quiero que me cuente, Gregoría, cómo es este pueblo. Pues este pueblo es... Ha sido siempre labrador y ganadero. Para mí es el mejor pueblo. Hay muchas cosas muy buenas. Muy buena gente también. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé qué te voy a decir del pueblo. Del pueblo, si te voy a contar, es presencioso, es divino. Me habéis cogido de tal manera que me voy a mi sitio. Tenga cuidado, no se caiga la virgen, ¿eh? No, no quisiera. No quisiera, venga. Gracias, Gregoría. Adiós. Adiós. ¡Ay, Gregoría! Bueno, Samuel, cuéntame tu historia de Vuelta al Pueblo. Pues mi historia es que yo con 18 años me fui a estudiar a Palencia y cuando acabé la carrera de magisterio estuve también en Madrid unos 10 años. Y al final pues decidí que mi estilo de vida cuadraba mucho más con el pueblo y monté lo que es mi negocio y mi vida. ¿Y tú tenías claro que algún día apostarías por el medio rural? Sí, para mí estaba claro que la etapa que iba a pasar en la ciudad, que en este caso fue en Palencia y en Madrid, era una etapa más de formación, más de aprender y que luego mi estilo de vida pues sí está mucho más acorde con lo que es poderlo disfrutar en un medio natural. Y aquí tenemos Kine Domus. Pues sí, Kine Domus viene, Kine del griego movimiento y Domus del latín casa y eso es un poco lo que intentamos tener aquí, muchas actividades y muchas experiencias que pueden tener nuestros alojados. ¿Nos enseñas tu casa? Vamos a ello. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye tú! Ahora sí, que sí, que estaba ahí con la aspiradora y nosotras, venga a llamarle, venga a silbarle. Bueno, no, yo no sé yo nada. Es que esta chica silba estupendamente, el Carmelo, ¿y qué hace aquí? Pues reparando la casa. ¿La casa es suya? Claro. ¡Ay, le está restaurando usted! Claro. ¡Eso me encanta! Estoy jubilado ya. ¿Cuántos años tiene? 62. Hay que jubilarse pronto para poder vivir. Me gusta su filosofía. Bueno, pues dígale algo a su mujer, que seguro que le hace ilusión verla arreglando su casa. Ya le se está quedando en la casa como Dios. ¿A quién te rejas? Como que estoy en la cárcel. Eso me lo vas a decir en la calle. ¡Hola! Que venimos a echarle una mano. Venga, pues voy a, hay que ir a cogerla uno por uno. Rafael, ¿y vive aquí en Fresnillo? Esta casa. Esta es su casa, que aquí casi todos viven en chalecitos. Pues sí. Menudo bien que se lo montan en el pueblo. La tranquilidad. Es así de gusto. Aquí da gusto estar en este pueblo, porque mira que lo que tenemos por aquí alrededor, ¿no? Yo agradezco mucho que la gente vuelva, porque aquí se vive muy tranquilo y muy bien. Y ya sabéis cómo está este pueblo, que tiene 120 niños. ¿Y de dónde salen? Pues de todos los chales que hay, 100 chales que se han hecho después. ¿Ha vivido aquí usted siempre, eh? Siempre. Pero además yo he vivido mucho de Aranda también, porque mi profesión es músico. ¿Qué toca? La trompeta. ¿Y cómo suena la trompeta? Pues bien, muy fuerte. Como que tienes una cosita rápida, pum, pum, chocando. José me tiene que contar hoy un chiste. De los buenos, eh. Piénsatelo bien. Un poco difícil. Yo soy muy malo contando chistes. ¿Cómo has dejado? Me la cuesta como la hora caigo, ¿qué? Se queda uno en blanco. A ver si cae, a ver si cae. Sube a la alcantarilla. Eso parece una boda o un divorcio. Que los protagonistas son los mismos. No. Y que la boda es todo arroz y en el divorcio es todo paella. ¿Quién es este? No, no sé, pero yo tengo la cinturidad. Vamos a ver si le conocemos. ¡Buenas! ¿Vive en Fresnillo de las Dueñas? ¿Y qué tal se vive jubilado en el pueblo? Estaba mejor cuando estaba trabajando. ¿Mejor? Yo te digo. ¿Y eso? Porque me voy a ir a trabajar. Bueno, pues si quieres seguir trabajando, nos acompaña hoy por el pueblo. No, no, no. Que se lo va a pasar bien, ¿eh? Me voy con el animal este que está aquí, que está deseando salir a dar una vuelta para allá. ¡Está rico, Luca! ¿Y Kinedomus qué nos ofrece? Pues somos esencialmente un hotel rural. Pero lo que no queremos es que solo venga a dormir la gente. Queremos que disfrute de muchas experiencias. Y para eso tenemos zonas como la que podéis ver ya desde recepción, de gimnasio, para poder hacer actividad cardiovascular. Y una de nuestras piezas clave es el spa, que aunque es muy pequeño, está muy completo y es muy acogedor. ¿Y de qué servicios podemos disfrutar aquí en el spa? Pues el spa es una zona que está bastante completa. Tenemos pediluvio para las plantas de los pies, el jacuzzi con diferentes masajes en cada asiento y la piscina hidroterapia que masajea de abajo a arriba todas las zonas del cuerpo, tiene natación contracorriente y tiene unos cuellos de cisne y unas cascadas. Aparte tenemos la sauna finlandesa que está en el exterior y luego tenemos box para tratamientos, diferentes tipos de masajes, duchas bichí, baños con masajes. Es decir, puedes hacer el masaje que más te guste. ¿Y a ti cómo se te ocurrió la idea, Samuel, de poner en marcha este alojamiento? Pues en realidad fue muy sencillo porque yo lo único que quería plasmar era el estilo de vida que a mí me gusta y lo que a mí me gustaría encontrarme si fuese un alojamiento. ¿Y el medio rural a ti siempre te ha gustado? Siempre me ha gustado tener mucho contacto con la naturaleza. Entonces poderlo llevar a mi vida y a mi profesión, como es este caso, pues es todo un placer. Pero aún así has estado más de 10 años en Madrid. Bueno, pues gracias a Dios te puedes escapar muchas veces de Madrid. Y Madrid en realidad tampoco puedo decir palabras negativas en el sentido que me trató muy bien tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Tenías tu propia empresa? Tenía una empresa en Madrid de entrenadores personales. Madrid es un sitio que al ser muy grande, pues ideas más innovadoras o más para públicos muy específicos es más fácil que salgan adelante. Y yo tengo que dar gracias, como te digo, a que Madrid nos tratase muy bien en ese sentido. ¿Y cómo te sientes tú ahora aquí en Fresnillo de las Dueñas? Bueno, para mí es mucho más agradable estar en un pueblo porque en realidad el día para mí lo aprovecho mucho más. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, si tenía una hora libre, no me podía plantear hacer uno de mis hobbies, de mis aficiones, porque prácticamente perdía ese tiempo en el desplazamiento. Entonces es mucho más agradable para mí estar en un entorno rural y pequeño porque disfruto más de mi tiempo. ¿Cómo te llamas? Yo, Alejandro. Alejandro, ¿eres el alguacil del pueblo? Así. ¿Y qué tal se curra aquí? Acachado y de rodillas. Cambiando el contador, si se me llama que está llevando. ¿Te pagarán bien? Sí, maravilla. Venga, te dejamos que aparques y te esperamos fuera. Y ahora vamos a pasar por un túnel. A ver, cuéntame, ¿qué tú eres de Sotillo? Yo soy de Sotillo, sí. ¿Y aquí trabajando? ¿Por qué? Llevo aquí desde el 77. ¿Y tú estás soltero? Yo soy soltero. ¿Pero qué ha pasado? O sea, las mujeres no me queréis. Dicen los brales. La que quieres no te da. Y la que te da no la quieres. ¿Pero a ti qué es lo que te pasaba? Que la que querías no y la que te quería a ti tampoco, claro. Pues iba con el otro. ¡No me digas! ¿Y qué vas a hacer? No, el dinero. El dinero es el dinero. ¿Es el dinero? La mujer que soy muy mala. ¿Es que has tenido mala experiencia entonces? Mala, mala. Bueno, ¿quién sabe si a partir de ahora te sonríe el amor? Pues no, ya no. ¿Tú crees que no? Somos yachos. A ver, ¿tú sabes guiñar el ojo? ¿Así? ¡Ay, qué bien! Pues sí, el amor rojo así. Cuando iba al supermercado o a otros sitios me decía, joder tío, no sé qué haces como las chicas que todas te vuelven loco. ¿Pero que las volvías tú o que te volvían ellas? Ellas. ¿Ellas a ti? Se ponían locas. Algunas, ¿eh? Algunas. ¿Y se te han escapado? Todas. Bueno, ¿y qué bien se vive también solo, no? ¿O qué? No, yo construía, oye, con pareja o arrimado estaría bien y llevarse bien. La cuestión es llevarse bien. A ver, Alejandro, cántame una canción, venga. ¿Qué canción te voy a cantar? Pues una canción para enamorar a alguien. Uy, madre, ahora estoy lleno de canciones. Yo sabía canciones desde antes, canciones que cantaban los pecos. Venga, los pecos. Háblame de ti. De tu ansiedad. Mira. Si fuera verdad. Bueno, yo no soy psicóloga. Bueno, y luego dice, para hacerme tuya. No sale mucha gente por aquí hoy. No, mira, uno en bicicleta, adiós. Mucha gente no va a saber. Esto me haces otro que el Sáhara. Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente ¿De dónde vine ahora en bici? De casa. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tres. ¿Y usted a qué se ha dedicado? Pues yo me dedico a la pintura. Esto parece que es castigador, ¿no? Sí. Pues está bien este pueblo. Además yo aquí, pues tengo mi casa, vivo aquí y en fin. Y ahora pues iba a ver a mi suegra, a ver qué... ¿A su ex-suegra? Sí. ¿Se ha separado? Tengo 15 años ya. Estamos a lo de Aranda, que parece que estamos en Aranda. Y prácticamente pues no nos falta de nada. Pues está bien porque es un pueblo tranquilo. Es un pueblo pequeño, pero bueno, va creciendo. Pues vamos a ver si seguimos conociéndolo. Pues me parece muy bien. A ver si de esta vez sale. ¿Ves? Otro. Pelota. ¿Qué? No vamos a dar abasto. Vaya. Es que entre uno y otro. Corta algo. A ver, pero usted cómo la quiere, más joven o más mayor? Pues sobre. Bueno, pues con 60 años, bueno, pues dos de 30. Alejandro. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho? Bueno, a ver si hay suerte. Manden un beso. Venga, la de tres, ¿eh? Una, dos. Un beso. Venga, para toda Castellón y para toda España. Bueno, pues después de ver la zona de bienestar, os voy a enseñar un poco otras zonas para alojados, en las que tenemos, por ejemplo, esta parte de biblioteca y ordenadores. ¿Y este lugar, Samuel, cómo era antes? Bueno, pues esto en realidad era un trigal. Cuando nosotros adquirimos esta parcela con idea de hacer este proyecto, empezamos todo de cero, todo el diseño del edificio, de los espacios, la decoración, todo ha sido hecho de un modo completamente familiar, idea por idea. ¿Y ha sido una buena idea esa de volver al pueblo? Por supuesto que sí, no se me ocurre ningún otro estilo de vida mejor. Y aquí tenemos el restaurante, ¿verdad? Pues vamos a acercarnos al restaurante, pasando primero por la parte de cafetería. Con estas instalaciones yo creo que cualquiera vuelve al pueblo, ¿eh, Samuel? Pues sí, ha sido a gusto, parece que volver a un entorno rural es tener una vida más austera, pero aquí disfrutamos de todas las comodidades. ¿Y aquí en el restaurante qué comida ofrecéis? Comida casera, para disfrutarla con tu pareja, con tu familia o con quien tú quieras. ¡Adiós! Oye, la gente de vosotros, hoy me van a premiar que va a terminar antes. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el pan, no lo vas a hacer que me compre a vosotros lo que sobre, ¿eh? Si no, no hacemos negocio. ¿Y quién viene a por el pan? Eli, aquí, que viene de vez en cuando, ¿verdad? Eli, ¿qué quieres? ¿No es todos los días? De las pocas valientes que hemos encontrado hoy aquí, ¿eh? Míralas un poquito, que te parece la tele. ¡Eli! Hola. No, a mí no me grabes, ¿qué quieres? Que salgo con todas las cosas de casa, sin arreglar y sin nada, parezco una bruja. Bueno, Eli, ¿ya compró? Ya compré. Ah, la vosa casita. Que le vaya muy bien. Andar un poquito. Adiós. Adiós, Herminia. Usted sí que ha sido rápida, ¿eh? Y panadera, ¿la siguiente parada cuál es? ¡Uy, tengo muchas! Hola, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Lino. ¿Y qué haces aquí? Aquí, también te hacen unos papéis. ¿Buenos o malos? Bueno, desde el trabajo. ¿Y de dónde eres tú? Yo hoy soy nacido en Sotillo. Luego me crié en la aguilera y la aguilera me viene aquí abajo. Soy como la oca. Y aquí me toca. Y nosotros estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Ya lo sé. ¡Ya lo sabía! Eso lo doy muchas veces. ¿Y no has corrido cuando nos has visto? No, porque vengo directamente para cada vez que se marche el secretario. ¿Qué te está pareciendo este pueblo? Bien, porque me dan trabajo en jardinería y cosas de esas. ¿Como Alejandro? Alejandro es mi hermano. Alejandro, claro, por eso eres de Sotillo como él. Claro. ¿Han entrevistado tan grande antes, sabes? ¡Sí! A que nos partamos igual. No os parecéis mucho, ¿eh? Bueno, es que Alejandro venía con un gorro. Sí, que se diera un gorro o un... pues a montañas. Depende. ¡Hola! Aquí llegó la tele. ¡Atrás! ¡Hola! ¡Qué rápido compran aquí! ¡Ahora me vuelvo pa' mi casa! ¡Hola! ¡Uy, Alejandro! ¡Qué guay, nada! ¡Que vas a salir de la tele! Ya ha salido ya. Ya ha salido Alejandro, ya. Tu hermano está en el ayuntamiento, por si quieres saludarle. Creo. Ahora mismo. En el ayuntamiento está. Y se llama Ángel. ¡Ah, sí! ¡Avierto! ¿Que de dónde viene este pan? De patacondes. ¿Tú de dónde eres? De algún maíz muy chiquitillo. ¿Que no viene nadie más a comprar hoy? Pues no, se me han escondido hasta la de la ventana, ¿se ha guardado? ¿Sí? Es que ya me ha hablado desde la ventana y hoy se me ha escondido. Yo te digo que el pan que no vender lo vais a tener que llevar vosotras. ¡Asomate a la ventana! A ver, me la voy liabuena. ¿En qué ventana es? ¿No ves la bolsita? ¿Me tiene la bolsita puesta? Pues me la ha cerrado. Yo desde aquí le digo, ¿la quieres grande, la quieres pequeña? Y ya me contestas en la cerco. Pero me ha cerrado hasta la ventana. ¡Guau, guau, guau! ¡Ya te vas a quedar! Bueno, pues como veis, en la decoración está presente el vino, como no podía ser de otra manera en la zona de la Ribera del Duero, pero también en las habitaciones. Fijaros en esta, que especial la bañera. ¿Y esa bañera de dónde ha venido? Pues esta bañera es un gran tonel que se usó realmente para hacer vino y que, pues, tras una serie de trabajos y adaptaciones, la hemos reconvertido en una bañera, pues, especial para que sea más ancha y que se pueda utilizar por dos personas. ¿Y cuántas habitaciones tenéis aquí, Samuel? Pues somos un hotel muy pequeñito. Tenemos solo seis habitaciones dobles. Lo que intentamos es que, aunque estemos llenos, siempre se conserve ese ambiente de tranquilidad que le queremos dar a todo el centro. Y por eso no tenemos más habitaciones, aunque por nuestras instalaciones podríamos tener más. ¿Y para ti, actualmente, qué supone Quinedomus? Pues es mi vida. O sea, lo que tengo muy claro es que esto no es un trabajo, esto es un estilo de vida. O sea, no hay, quizás, esa polarización entre lo que es el trabajo y el día a día o nuestra vida, sino que está todo muy unido. ¡Hola! ¿Un chico joven en el pueblo? Hombre, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Dónde trabajas tú? En la cooperativa. En el campo, vamos. ¿Tú cuántos años tienes? 25. ¿Y has estudiado? Ingeniería Agricola. ¿Y has vuelto al pueblo? He vuelto al pueblo. Pues este es tu programa. A quedarme al pueblo. ¿Y tú eso de vivir en la ciudad, cómo lo llevabas? Pues bien, sí, va bien, pero bueno, mejor, mejor en el pueblo, vamos. No hay comparación. ¿Y esa ermita que tenéis en la Plaza Mayor? La arquitecta de San Pedro. ¿Tú te sabes la historia? Es un milagro que hizo San Pedro. Dime cómo se llama esa niña tan guapa. ¡Que venimos a grabar a San Pedro! Pues yo, bendito sea. Bendito sea. ¿Cuántos años ya lleva cuidando a San Pedro? Lo cogió mi madre y no era de aquí. Y ya, ya es mi San Pedro. Ya como nadie le quiso coger, ya que no digan que le van a coger, porque hay muchísimos años. ¿Y qué es lo que hace aquí cada día? Poner flores naturales, que esta está un mes enferma y claro, es milagroso, ¿eh? Y además tiene leyenda. Esto era un monte. Y vino San Pedro, iba de camino. Y tenían mucha sed los caballos. Entonces, como era aquí monte, pues no había agua. Entonces fue San Pedro, yo sí un poco, no me creo. Dio en esa piedra que hay ahí, un redondelo, ahí dio y brotó agua. Y esos son los lavaderos. Y ahí teníamos un pilón para beber los ganados, agua. Las habanillas y todo, se las bordo y todo, les pongo mi puntilla. Y las reliquias de San Pedro están en el burgo de Osma. ¿Y por qué se las llevaron? Porque los curas mandan. Pues yo creo que San Pedro le va a recompensar. Hombre, claro que sí. Y hay señoras que, mire, echan perras, poquitas, mire, que son empimillos. Sí. Pero esas las voy guardando y las pongo en velas. Pues este pueblo es muy bonito, ¿eh? De los pocos pueblos como este. Y la voy a decir por qué. ¿Usted se ha ido a muchos pueblos? Sí. Usted no verá. El pueblo también no. Muy cómodo de recorrer. Esa plaza, preciosa. Una iglesia, preciosa. Vamos, que es un pueblo bien elegante, ¿eh? No lo esperamos que. Pues que siga así cuidando de San Pedro muchos años más. Pues, mire, sí. Porque, la verdad. Atención. Tenemos coro. También apunto al coro para cantar. ¿Me canta algo? No. Por favor. No, porque son canticos de la iglesia. Pero los martes ensayamos. Hombre, pues aquí no me va a cantar una sevillana. Santo Cristo del Piorato. Con gran fervor te pedimos. Nos extiendas una mirada. Ay. Espera un poco. Sobre el pueblo de Fresnillo. A ver si te lo digo ahora mejor. Vamos. Santo Cristo... No lo grabes ahora. Santo Cristo del Piorato. Con gran fervor te pedimos. Extiendas una mirada sobre el pueblo de Fresnillo. Oh, Santo Cristo. Bien lo mereces. Que te alabemos. Una y mil veces. Que te alabemos. Bien lo mereces. San Pedro no ha protegido. Si me ha pasado mal, pero... Diga que sí. Y qué tal te han acogido a ti aquí en Fresnillo de las Dueñas. Pues muy bien. Es un placer poder estar aquí en un sitio pequeñito. Disfrutando de este estilo de vida. Pudiendo tener a la vez nuestro negocio. Es todo un placer poder aunar todo y estar aquí tan a gusto. Pues que sigas disfrutando de este pueblo y de su entorno. Pues muchas gracias. Estáis invitados cuando queráis. Hasta pronto. Paloma y su marido Marco se conocieron en Londres y un viaje les cambió la vida. Ahora son tostadores de café en hornillos de Eresma. Seleccionan los mejores y los tuestan artesanalmente en la provincia de Valladolid. Hola, soy Paloma, tengo 33 años. Marco es mi marido y hace un año y medio que hemos vuelto al pueblo. Yo soy italiano, tengo 37 años, economista. He trabajado en Londres muchos años y ahora en el pueblo he cambiado completamente de oficio. Y yo soy fisioterapeuta. He trabajado en Italia, en Londres y también unos años en Valladolid. Pero ahora he cambiado completamente de registro y estamos tostando café en nuestro pueblo. Y nosotros nos llamamos Puchero. Puchero coffee. Pisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza. Mirando al frente y sin volver la espalda. Buenos días. ¿Qué te ha hecho un pincel y como fuerte? ¿Qué hacen estos vecinos? Vamos a ver en televisión. ¿Sí? ¿Usted de Hernillos y usted de Olmedo? ¿Esta casa la han hecho ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Usted es el artista? Sí, uno de ellos. ¿Y el que se esconde, no? El que se esconde. ¿Cuándo? Ramón, no Benito. ¿Benito? Lo de Benito y Manolo era por algo, ¿eh? ¿Y Benito de dónde es? De Hernillos. Y no se esperaban a la tele hoy, ¿eh? Pero bueno, la televisión siempre es una visita agradable, ¿no? Sí. ¿Cómo que...? Sí. Sí, sí, bueno, depende. A ver, ¿cómo que...? ¿Y usted es de Olmedo? En Olmedo ya hemos estado. También es un pueblo bien bonito, ¿eh? Sí, ya lo he visto. ¿Y qué le pareció? Qué gente más simpática hay en Olmedo también, ¿verdad? Pues salude a su pueblo desde aquí. Oye, ¿qué le ha saludado? Lo acabo de dejar hace un minuto. Y dentro de un minuto voy a estar allí. ¿A Benito le gusta su pueblo? Sí, sí. ¿Pero del 1 al 10? Un 10. ¡Ale tú! Bueno, ¿qué algo más o no? Nada más. Nada, que nos tenías que haber avisado que venías. Habíamos preparado algo. ¡Sorpresa, sorpresa! Un aperitivo o algo. Bueno, Paloma, cuéntame vuestra historia de vuelta al pueblo. Pues Marco y yo vivíamos en Londres. Marco es mi marido. Y llevábamos allí bastante tiempo. Pero hubo un momento que empezamos a pensar en nuestro futuro. Y decidimos parar y pensar en qué queríamos hacer. Y la idea surgió, la idea de volver al pueblo, de hacer algo un poco más artesano, dedicar más tiempo a nuestra vida, surgió en un viaje que hicimos durante un año después de dejar Londres. Después de este viaje volvimos aquí a casa, a Hornillos de Eresma. Y mi padre fue el que nos brindó la oportunidad de poder estar aquí, de usar esta nave que estaba sin usar. Bueno, había pollos ecológicos, tan daño. Y entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos con el proyecto, con el tueste, con formarnos, con saber un poquito más. Y así nació la idea de Puchero Coffee Roasters. Y vamos a conocerlo, ¿no? Por supuesto, vamos. Bueno, bienvenidos al Puchero. Muchas gracias. Pues esta es la zona que llamamos de catas y cursos. Que vamos a hacer una hoy, ¿verdad? Que vamos a hacer una hora mientras que Paloma prepara un poco. Aquí es donde enseñamos a nuestros clientes qué es lo que se puede hacer con nuestros cafés. Y justo aquí tenemos la parte del tostadero, o sea, donde almacenamos el café en verde y tostamos. Y ese dibujo tan bonito que tenemos ahí, Paloma. Pues aquí tenemos a los tres abuelitos, que la verdad queríamos una imagen muy castellana. Entonces, ¿qué más castellano que tres abuelitos al sol? Doy fe de ello, ¿eh? En un banquito esperando. Yo estoy preparando la cata que vamos a hacer ahora. Que nosotros utilizamos la cata tanto para elegir los cafés que vamos a tener, como para nuestro control de calidad. Hoy vamos a hacer nuestro control de calidad. Tenemos ya hecho un ratio, tanto de café como de agua. Voy a pesar los gramos necesarios. Lo moleremos. Y una vez que el café ya está molido, ¿ya podemos comenzar a catarlo? Pues ahora lo ponemos en la mesa de catas. El agua para el café también es súper importante. Aquí filtramos el agua y luego también lo mineralizamos. Para que no le dé sabor. Para que no le dé sabor, porque el cloro puede alterar el sabor del café. ¡Buenos días, caballero! ¡Buenos días, señorita! ¿Qué tal está usted? Divinamente. ¿Cómo se llama? Justino de la Kelly. ¿Esta es su casa? Esta es mi casa. ¿Y sabe usted lo que estamos haciendo hoy en su pueblo? Sí, que lo voy a ver. Me imagino que son de las siete, de la nuestra. ¿La nuestra? La nuestra, pues claro. Que a usted la veo yo, para que salga así. ¿Me vuelvo al pueblo? Sí, exacto. Sí, 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 la veo cuando puede. ¿Y cuando no puede? Por el trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Yo en mi casa. ¿Y a esas horas tiene muchas cosas que hacer usted en casa? Pues todas que hace una mujer. ¿Y cómo es su pueblo? Bueno, pues mi pueblo es agrícola, ganadera. Y ya pues la gente, la mayoría ya se han jubilado. Y los pueblos que van quedando, pues no quieren el campo. Pero hay algunos que estamos comentando. ¿Me vuelvo al pueblo? Pues sí, algunos se vuelven al pueblo. O sea, ¿qué entran ahora de aquí o cómo? ¿Acabamos de llegar? Vienen, anda pues. ¿Y de repente ha aparecido usted? Pues mira por dónde que viene, ¿eh? ¡Qué suerte! Siempre que puedo lo veo. Y usted se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora. Miriam. Ahora lo sé. Pues eso me sonaba, su cara me sonaba, ¿eh? A esta señorita no. Ella es Sandra. Usted no hable, ¿eh? Que no, que no me toques a mí. No me deja la jefa. Ay, la jefa ya diré, digo, mira esa, qué mala es, ¿eh? Yo la veo joven, todavía joven, prácticamente joven, de veintipocos años. ¿Qué dice usted? Bueno, yo también le quiero. Veintipocos. Veintipocos que puede ser veintinuevos. ¿Y si pasan los treinta? Ya son tantos. ¿Se lo creo o no? No me miréis así, ¿eh? También me lo puedo creer. A veces no se aparenta. ¿Sí? Sí, por la cara ya va tirando a viejilla. Que era la última, ¿no? No, era la penúltima. No, me ha dicho la última. Que venimos a comer, ¿eh? Pues, ¿a qué hora? Yo me voy pronto por ahí, ¿eh? ¿A qué hora hay que venir? Yo antes de la una tengo que estar aquí. Antes de la una venimos. Cuídese mucho y siga así de simpático y de amable. Adiós. Que es la nuestra. Eso, Castilla y León. Adiós. Bueno, chicos, ¿y de quién fue la idea esa de Volver al Pueblo? Pues, la verdad que fue mía. ¿Sí? ¿Y Marco qué opinaba de eso? A ver. Bueno, yo encantado también. Yo soy de Pueblo también. ¿Sí? ¿De qué pueblo? Sí, de Susa, en Italia. ¿Se parece a Hornillos de Eresma? Un pelín más grande, pero por ahí, ¿eh? Con más montañas, eso sí. Bueno, a ver, entonces la idea fue tuya. Pues sí, fue mía, porque ya llevábamos unos años viviendo. En Londres y luego, pues yo quería volver a casa. Como que siempre me ha tirado mucho mi familia, estaba muy bien. Y una de mis hermanas, además, ha tenido tres niños, tres sobrinos. Y los sobris. Y hola, Simón. Hola, Martina. Y hola, Teo, porque si no, me lo van a recordar toda la vida. Y entonces, sentía que me perdía cosas. Pues lo primero que hacemos es olerlo en seco. Para ver los aromas, también se pueden detectar ahí defectos en el café. Entonces, es muy importante olerlo ahora. Lo movemos bien para que salga todos los aromas, para facilitar que salga. ¿A qué huele? Pues depende del origen, cambia mucho. Por ejemplo, el primero que he olido, que es la mezcla que hacemos nosotros, que es Brasil y Nicaragua. Son olores muy achocolatados, frutos secos. Y justo he pasado al siguiente, que es otro café que nosotros tenemos ahora, que es una etiopía. Es completamente diferente. Es muchísimo más floral, más afrutado, más delicado. También nosotros aquí, en Puchero, dependiendo para qué usamos el café, hacemos un tueste diferente. Vamos, que los tuestes aquí también se aciona la carta, ¿no? Es completamente diferente. Para cada tipo de café hay un mejor tueste y hay un mejor método de hacer café. El agua, ahora, le he medido la temperatura porque es importante también saber a qué temperatura lo echamos. Está estipulado que más o menos de entre los 93-95 grados, para poder extraer el café de la mejor manera posible. ¿Y hay que llenarlo hasta arriba? Sí, hay que llenarlo hasta arriba porque nosotros hemos medido cuántos mililitros entran en esta taza para hacer el ratio café-agua. Aquí sabemos que son 11 gramos de café para 200 mililitros de agua. Ahora tenemos que esperar 4 minutos. ¿Qué tal? Díganos algo. Que nos dejen de grabar. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy de aquí, pero no vivo aquí. Bueno, da igual, pero también nos puede contar algo. Claro, a ver, ¿qué queréis que os cuente? A ver, primero nombre. Mi vez. ¿Y su esposa? María Jesús. María Jesús. ¿Y qué hace hoy aquí? Pues mira, porque he venido a llevar a mis padres al médico. ¿Y dónde vive usted actualmente? Liscar. Todos los domingos venimos. ¿Y qué tal se portan los suegros? Pues muy bien. ¿Bien? No nos podemos quejar, oyes. Y que no digas lo contrario, que si no el domingo no comes. Son buenísimos, claro. Ah, es verdad. Si venimos a mesa puesta, nos dan de comer y todo, pues ellos están agradecidos. Mira este vecino, hola. Hola, Eduardo, ¿te ha sacado? Venga aquí, Eduardo, venga. ¿Qué pasa con el diente? ¿Que se acaba de levantar o qué? ¿Que cierra mucho los ojos? Mira, sí, y duermo con un metro. Nos vienen a visitar una buena almohada para llevar a la televisión. No me cago sin el diente, no me tenía que ir a poner en el diente. ¿Qué pasó con el diente? Solo me lo pongo para salir. Eduardo. Para comer bien. Ese es el camino. Ay, que se lo he visto. Ahora me voy a apurrir. Venga, va. No se aburren con Eduardo aquí, ¿verdad? Es buena persona. Se le ve, se le ve. Hay buena gente. Los pueblos en general, ¿verdad? Porque somos poquitos, son poquitos. Estos pueblos que son así, son todos muy agradecidos en todo. Se nota. Es que tenías que avisar y entonces habría más gente. No mucha, pero bueno, por la gente estaría preparada, hombre. A ver, Eduardo. Una cosa, los pueblos que somos, somos buenos. Tengo una sonrisa para regalarme, tengo un... ¿No estuvo en verdad? Sí, Eduardo. Sí, es un puto diente. Te voy a contar lo que me pasó. A ver. Yo estoy tomando un Sprint y no me dijeron que me tenía que enjaga la boca. Y yo dije, gente... ¿En serio? Te lo juro por Dios. Yo estoy en Asturias. ¿Es asturiano? No, soy de Valladolid. ¡Pero a ver! Llevo 35 años en Asturias. Yo soy de Quintana y Donésimo. Por favor, le tengo yo un cariño a ese pueblo. Y yo... Todos los programas que veo de... ¿Cártel, cómo se llama? Me vuelvo al pueblo. Ese. Te lo juro que los veo todos. Además, me gusta, me gusta el tema porque yo soy de aquí. ¿Y qué hace con el metro en la mano? Pues mira, poniendo panque flotante. ¿Se va bien? Ahora que yo no tengo muchas herramientas, te tengo que pedir herramientas. ¿Se la prestamos? ¿Le podemos dejar ese rucho? Es que es a lo que nos dedicamos. La verdad que es al pincería. ¿Y qué empresa es la suya? Me agradezco el Alonso Vicente. Por lo menos hoy es que nos conozca la gente. Y con el teléfono. Dale el teléfono. Dale el teléfono también. Que alguno tal y tal y tal. ¿Dónde le puede localizar? En Isca. ¿Le está haciendo mejor publicidad del vecino que usted? Claro que sí. Para que le deje la herramienta. Yo ahora ya he dejado la herramienta un poco. Mañana va a Asturias. Cántame una canción asturiana. No. Si quieres que yo te lleve a la romería de San Andrés. Se repite. Si quieres que yo te lleve a la romería de San Andrés. Me das un beso pequeño, pequeño. Me das un beso que barra por tres. ¡Ole! ¡Un aplauso! Pues ya han pasado los cuatro minutos. Así que ahora voy a romper la costra que se crea en las tazas. Para ello utilizamos unas cucharas específicas de cata. Que son, como veis... Tipo puchero. Tipo puchero. Este momento es muy importante porque es cuando al romper la costra sale todo el aroma. ¿A ti te gusta mucho el café? Hombre, cada vez más. Sin querer ya el café ya forma parte de mi vida. Ahora vamos de vacaciones o vamos a cualquier sitio ya. Cafeterías, sitios de tueste, todo. Para seguir aprendiendo, claro. Claro. Esto es la verdad que cuanto más sabes también te das cuenta de cuánto más necesitas saber y necesitas investigar tú por tu cuenta. Ahora limpiamos lo que ha quedado de la costra para poder catarlo ya sin ninguna impureza y sin ningún residuo en la superficie. Pues ahora es el momento de la cata de verdad. Lo importante es coger una buena cantidad de café y luego introducirlo en la boca haciendo mucho ruido. Intentando que el café se reparta de manera homogénea en todo el paladar y en la parte de atrás de la boca. Realmente tendremos que escupirlo cada vez. Marco se lo toma siempre. Pero hay que escupirlo porque si no estás tomando mucha cafeína. Es que está tan rico. Bueno, el siguiente lo escupo. A ver qué tal lo escupo. Pues lo que acabamos de hacer es nuestro control de calidad. Aquí vemos los posibles defectos o lo bien que lo hemos tostado y también tenemos todos los tuestes, todas las gráficas de los tuestes lo tenemos en un software. Entonces ahora podemos comprobar gracias a la informática si ha habido algún problema o si no lo ha habido y si queremos repetir ese tueste para la semana siguiente. Buenos días. Vaya día más bonito que tienen hoy en el pueblo, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Yo, Emi. ¿Emi? Emilia. ¿Qué tal está aquí en su pueblo? Bien. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues veintitantos años. ¿De dónde es usted? Yo soy de provincia de Valladolid, pero del Valle Esgueva. ¿A quién conoció? A ver, cuénteme. Una cuñada. Desde aquí viníamos mucho y pues nos vinimos para aquí. Hacemos muchas cosas. Cuénteme, a ver. Vamos a la escuela los jueves, luego tenemos restauración y hacemos muchas cosas. Enséñeme algo que haya hecho. Hacemos todos los años, hacemos exposiciones en verano, también ahí en la escuela y eso. ¡Qué bonito! ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. ¿Sí, seguro? A mí sí. A ver, cuénteme, ¿cómo lo ha hecho usted? Yo. Nos reunimos unas cuantas y compramos las pinturas y todo eso y lo hacemos. Así pasan un tiempo bien entretenidos. Sí, una de aquí que tiene casa aquí también, que es profesora, nos enseña. Hacemos muchas cosas. Aquí viven conmigo mi hijo y la nuera y un niño y una niña que tienen. Así que vi una compañera que está en el pueblo. Hombre, con mis nietos desde luego. Y van, el niño va al fútbol, a Olmedo y la niña a baloncesto. Son buenos. Muy buenos. ¿Y cómo les anima la abuela? Nada. ¿Qué les grita? Gritando. ¡Que queda claro! Pues aquí es donde almacenamos el café en verde. El café en verde viene en unos sacos de yuta, pero justo este tipo de café, que es de más alta calidad, tiene un tipo de plástico a posta para el café, para conservarlo de manera mejor. Y el grano es verde. El grano es verde, o sea, se llama café en verde, porque es verde verde. La planta del café, o sea, lo que es la fruta, porque en realidad el café es una fruta. Es como si fuese una cereza y luego el tito, en vez de ser un tito único, son dos granitos de café. Y luego está rica, o sea, la hemos comido nosotros del árbol y es dulce, es una cereza. ¿Y vosotros qué es lo que hacíais antes? Pues yo soy fisioterapeuta. ¿Y tú qué haces aquí? No lo sé. Pues la verdad que es que tenía ganas de hacer otras cosas. No sé, lo de tener una profesión para toda la vida parece un poco como aburrido, ¿no? Pues vale, otra cosa, café. ¿Y Marcos? Lo mismo, que no vengo de este sector. Yo he trabajado en bancos toda mi vida, he estudiado finanza, pues vengo de eso. Y nada, también ganas de cambiar y de hacer otras cosas. Pues vamos a tostar un lote de este café de Ruanda. El café ya va empezando a coger calor. O sea, el tambor tiene una temperatura de 220 grados, más o menos. Aquí sabemos cuántos segundos, cuántos minutos han pasado desde el principio del tueste y a qué temperatura está el grano en este momento. ¿Y vosotros trabajabais en Londres? Sí. Bueno, Marco ha estado ocho años en Londres y yo estuve tres años. Y yo luego trabajaba aquí en Valladolid también como fisioterapeuta y en Italia. ¿Y dejasteis el trabajo y ala? Pues sí. Fue un poco fuerte la primera vez que empezamos a decir a nuestras familias que dejábamos el trabajo. Estábamos muy contentos en Londres. Marco trabajaba en un banco, yo en una clínica. O sea, que teníamos buenos trabajos y estábamos muy bien. Pero queríamos cambiar y algo más, algo que nos hiciera sentir mejor también. ¿Y habrá tostadores de café? Pues sí. ¿Y cuántos hay en España? Pues en España, donde más hay, en Barcelona, habrá como dos o tres. Castilla y León, nosotros. En el País Vasco, un chico. Uno. Vamos, que al final somos seis o siete, así, que hacemos este tipo de trabajo en toda España. Sí. Y tenemos la suerte de tener unos tostadores aquí en Hornillos de Resma. ¡Qué mejor! Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Metida en casa. ¡Hola! Pensé ya que no iba a contestar nadie. ¿Por qué? Porque tardaban mucho y nos íbamos a buscar otro vecino. ¿Qué? Yo estoy muy lejos. Buenos días. Buenos días. Que venía allí buscando a la alcaldesa del pueblo. Pues precisamente no está, está en Medina. Vaya, ¿y usted quién es su mamá? Sí. ¿Y cómo se llama usted? Mi casa. Yo vivo en la otra casa que la tengo en obras. Y ahora por eso vivo aquí. Es que yo no soy de aquí, ¿eh? Vine a una matanza y me quedé. ¿De dónde es usted? Yo de Ventosa de la Cuesta. Esto va a salir todo en televisión, ¿verdad? Sí. Que recuerdos para los de Ventosa. ¡Ay, qué gracioso! ¿Le gusta este pueblo? Me gusta mucho, sí. Me pareció un pueblo estupendamente. Que se vive muy bien, muy tranquilamente. Que somos todos muy buenos. Yo metiéndome a la primera. ¡Qué tomada! Y todos los que me acogieron cuando llegué aquí. Qué bien agradecida que está usted, ¿verdad, Nicasia? Sí, sí. ¿Y su hija ahora alcaldesa? Sí. ¿Cuántos años tiene Coral? 36. A lo mejor la quito a alguno, porque yo siempre me las quito. Bueno, pues le hacemos un favor, ¿verdad? En estos casos es mejor quedarse corta que pasarse. Anda, claro. ¿Qué hace aquí todos los días? Pues mira, vamos a gimnasia. Los domingos a misa, a hacer el vermo y a casa. Y si tenemos ganas de andar, nos vamos a andar. Y los días de cada día, pues al pinar, a por una bolsa de piñotes. ¿Hay buenos piñotes aquí? Sí. Uy, los mejores. Bueno, aquí tenemos de todo. Porque tenemos nícalos, tenemos setas, tenemos pucheruelos. Es que tenemos de todo. Bueno, dinero, dinero no. El dinero no nos sobra. Si os queréis quedar a comer, tengo arroz con conejo. Ay, qué rico. Muchas gracias, mi Casia. Que arreglen pronto su casa. Bueno o no, porque aquí también estará bien a gusto. No, pero me gusta más la mía. Toma, toma la liada. Una en su casa, ¿verdad? Y eso que la tenía bien vieja y ahora me la están haciendo nueva y no me gusta tanto. Mientras tostamos el café, yo voy a hacer una cajita con dos paquetes nuestros. Esta cajita es para un cliente particular porque lo normal nosotros es, tenemos dos grupos de clientes. Uno, que es clientes particulares que quieren un paquetito de 250 gramos o cafeterías que ya van en paquete kilo. Si venís para acá, os enseño, como está cambiando ya el color del grano, de verde, ya está empezando a tener un color más amarillo. Se empiezan los azúcares a caramelizar un poco y empieza a tener ese color más típico del café tostado que es lo que conocemos. El tueste que hacemos aquí en Puchero es un tueste natural. No echamos ningún aditivo ni ningún azúcar porque lo normal, comercialmente hablando, en las cafeterías suele ser que haya torrefacto, que es un café que se ha tostado con azúcar. Y luego siempre, en todos nuestros cafés, metemos una hoja informativa con toda la información de dónde viene, cómo se ha almacenado. Sabemos hasta el nombre del agricultor, en Colombia, en donde sea. Y si venís para acá, justo ahora mismo, está empezando como si fueran palomitas. El café también, como empieza a hacer unos tracks, se hace un pop-up, como se escucha bastante ahora. Y ya ha cogido el colorcito, ¿no? Sí, 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 mira, os enseño ahora mismo. Ya tiene el color típico del café. ¿Y cuánto café sale de este tostadero? Bueno, pues ahora mismo llevamos un añito así y tenemos una producción de unos 100 kilos la semana, más o menos. No está mal. No está mal y, bueno, pero estamos subiendo bastante rápido, la verdad, tanto aquí en España como fuera de España. ¡Hola! ¡Qué vaya niño que te has echado, eh! Bueno, desde cuando se para, mejor. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. ¿Carlos, y qué haces aquí? Pues mira, estoy preparando esta era para una competición que hay hípica, que se llama RAY, que son carreras de resistencia de caballo. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esta carrera? Pues esto empezamos el año pasado, con ello hicimos un RAY internacional de 80 kilómetros y ahora hemos superado una prueba más, vamos a hacer un 120 y con esto llevamos todo el año. ¿Y esto se hace en hornillos de Eresma? Sí, empezamos, bueno, mi mujer es veterinaria equina, le gustaba mucho la idea de hacerlo aquí en su pueblo, entre comillas, y viendo que el suelo de los Pinares y todo el entorno es muy bueno y muy favorable para los caballos, pues decidimos... ¿Apostar por el pueblo? ¿Apostar por hacerlo aquí y que Hornillos se diera a conocer hoy en día a nivel internacional? Lo hacemos sin ningún tipo de interés, nos hemos tenido que hacer club sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada y esto es porque te gusta. Hola, 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 brodicio, ¿qué es usted el papá de...? De los hijos. No, pero su hija, ¿cómo se llama su hija? Hola, Jesús. ¿Qué tal aquí en el pueblo? Bien. Bien, ¿está contento? Contentito. Bien, ¿y dónde iba ahora? ¿Ahora? Bueno, pues a ver, ¿sabes aquí? Ah, que nos ha escuchado aquí, ¿verdad? Y ha dicho esto, no me lo puedo perder yo. Yo te estoy viendo todos los días. Sí. A la tele. Que vaya pueblo más bonito que es este. Y más ahora, con estos santos que tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Que usted a qué se ha dedicado, Afrodisio? Yo he sido pastor. Que me está contando su suegro que era pastor. Estoy viendo todos los lunes y de todas las horas, me gusta a mí esto. ¿Le gusta? Y mire por dónde va a salir usted. Qué sorpresa, ¿eh? Pues es muy grande. Yo no tengo quejas de ellos, son buenísimos. Sí, sí. Vaya yerno, que le piropea mucho. Sí. Es bueno también, ¿no? Muy bueno. ¡Dale un abrazo, hombre! ¡Dale un abrazo! Donde está el tostadero, Puchero, es una finca de turismo rural, donde hay también una casa rural y un restaurante. Nosotros, hace ya tres años, nos casamos aquí y la boda nos la organizó mi hermano Juan. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo estáis aprovechando esta finca en Hornillos? Bueno, sí, cada vez, cada año hacemos algo diferente. La finca lleva en propiedad de la familia unos 30 años. Al principio era agricultura y ganadería y luego hemos ido cambiando un poco a la hostelería. Tenemos un restaurante pequeñito, una casa rural y unos apartamentos. Y la última adquisición ha sido el puchero, los tostaderos de café. Y tú organizas bodas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo son esas bodas? Pues son muy especiales, porque disponemos de alojamiento para unas 22 personas, para que puedan disfrutar de la familia o los amigos durante todo el fin de semana. Podemos hacer ceremonias civiles, un cóctel en el exterior y luego podemos entrar a la carpa a degustar nuestros propios platos que elaboramos aquí con nuestra propia cocina. Y digo yo que vuestros papis estarán encantados de que hayáis apostado por Hornillos de Eresma. Sí, la verdad que trabajar codo a codo con ellos es una gozada. ¿A que sí, Paloma? Pues sí, la verdad. Y también la suerte que tenemos de poder trabajar y vivir aquí. Estamos en un entorno increíble, así que disfrutamos cada día. A disfrutar mucho y a trabajar más, ¿eh? La verdad que sí, gracias. Gracias, adiós familia. Ojalá que llueva el café. ¿Lo digo yo o lo...? Bueno, tú, 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 tú. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Ánimo, que vosotros podéis. Somos Puchero, Puchero Coffee. Toma dos. Toma dos o tres. Estamos mejorando, ¿eh? Espera, es que dame un segundo para pensarlo antes de... ¿Preparada? ¿Listos? Todavía. Toma tres, la que valen. La finca. Llevan propiedad de la finca unos 30 años. ¡No! ¿No? La familia. A ver, no pasa nada porque esto nos viene muy bien también para las tomas falsas. Ah, no, ni se te ocurra. ¿Vais a tener de tomas falsas? Voy. Venga, Mimi. Los pueblos de Castilla y León. Muy bien. Tengo que repetirlo otra vez. Tú no te lies. Cuando... Cuando estés, ¿eh? Cuando quieras. Me he quedado chafado. Y luego, ¿no? Bueno, le quitamos esa pregunta. Voy yo. ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!